Después de más de 30 años dedicado al mundo del olivar, Juan ha sustituido su tradicional cuaderno de campo por un teléfono móvil desde el que puede consultar las plagas a tratar, la cantidad exacta del producto a utilizar, además de conocer el gasto de sus facturas. En enero de 2014 entró en vigor una normativa por la que se obliga a todos los agricultores a llevar el control de las explotaciones de forma justificada en un cuaderno de campo. Bueno, la recogida de datos era, cada uno según lo que veía en sus parcelas, hacía sus tratamientos individualmente, no te aconsejaba a nadie, cada uno trataba según lo que veía. Un equipo de informáticos cordobeses ha desarrollado la aplicación. Su nombre es Agrocuaderno y han tratado de que su uso sea sencillo, ya que la mayoría de sus usuarios son personas mayores que trabajan en el campo y que nunca han tenido acceso a las nuevas tecnologías. A través de la plataforma Agrocuaderno facilitamos al agricultor que él mismo pueda consultar, introducir la información y generar esta documentación obligatoria de forma fácil y accesible. Gracias a esta herramienta, los agricultores son aconsejados por técnicos agrícolas que semanalmente emiten sus informes y recomendaciones sobre las placas que hay en ese momento y cuál es el mejor producto que se puede utilizar. Él mismo no puede tratar por sí mismo con productos fitosanitarios, sea fungicida, insecticida o herbicida, sin que haya justificación de un técnico que demuestre que necesita ese tratamiento. El Agrocuaderno está dirigido especialmente a explotaciones olivareras, lo que supone 1,5 millones de hectáreas en Andalucía. De este sector viven a día de hoy 300 pueblos andaluces y genera el 30% del empleo agrario. Gracias. 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 Gracias.